¡Otra vez! ¡Eso es perfecto, perfecto! ¡Ahora quédense arriba y canten con el más joven de todos los legendarios! ¡Benitico Uyanen! ¡Te da besitos de coco a todos! ¡Que venga el pepillo de 83 años! ¡Venga para acá! ¡Venga, Benitico! ¡Venga, Benitico! ¡Venga, Benito! 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 Besito de cojoneña, besito pa' ti. Besito de cojoneña, cambie la cadena. Cómprame una cerita, no lo es para luego. Si lo dejas pa' mañana, a lo mejor yo lo vuelvo. Besito de cojoneña, besito pa' ti. Besito de cojoneña, cambie la cadena. Besito pa' ti, cambie la cadena. Besito pa' ti. Besito de cojoneña, cambie la cadena. Besito de cojoneña, besito pa' ti. Besito de cojoneña, cambie la cadena. Arriba todo el mundo, no tengan pena. No tengan pena que nosotros nos mordemos. Arriba todo el mundo al escenario. Ahí, primero que to' aquí. Sallando la cara. Todo el mundo al escenario, que la viva en una sola. Uri. ¿Cómo quieres, maestro? Para Colombia. Ahí lo va. Camarera. Todo el mundo al escenario, que la vida no hay nadie solo. Y siempre hay nadie. ¡Vamos! 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 Si la vamos a ver. ¡Vamos! ¡Ay, mamá! ¡Suéltalo ahora! ¡Vamos! ¡Y con la ponte en pie! ¡Con la ponte en pie! ¡Con la ponte en pie! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 joder! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, mamá! Todo el día que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es sencillo, tan solo hay momentos malos ¡Y todo pasa! Todo el día que piensa que esa loca va a cambiar Tiene que saber que no es sencillo, amar bien con buena cara ¡Y todo pasa! ¡Todo pasa! ¡Todo pasa! ¡Oye, mamá! ¡Solo no! ¡Oye! ¡Sala para que libera! ¡Sala para que libera! ¡Vamos! ¡Y con la ponte en pie! ¡Sala para que libera! ¡Sala para que libera! ¡Sala para que libera! ¡Vamos! La vida es un calor, eso es lo que hay por estar Canta y baila sin parar, que la vida es toda Pero eso a mí no me importa, a mí me gusta cantar Y no hay nada, y no hay nada ¡Muy bien! ¡Oye, oye, se puede! ¡Vené a ganar con el ramón! ¡Con, con, 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 con! ¡Qué balón! ¡Con, con, 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 con. ¡Con, con, con. ¡Vené a ganar con el ramón! ¡Vené a ganar con el ramón! ¡Oye! ¡Oye, maricón! ¡Oye, maricón! ¡Y toda la gente buena! ¡Y toda la gente mala! ¡Que los que quieran bailar! ¡Que los que quieran bailar! ¡Y los guanabistas! ¡Y los guanabistas! ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí no la entera, aquí no la entera Que sigue este corazón Tom, 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 que el amor Esta es salsa, es la buena Toda mano arriba Toda mano arriba Siente ahí, toda mano arriba Toda mano arriba Ay, qué llora Toda mano arriba Ay, qué llora ¿Por qué no me avisaron? Me cambiaron el pocillo para prenderlo yo ¿Por qué no me avisaron? Me cambiaron el pocillo para prenderlo yo Buena atención, atención señores Ustedes no van a subir Señores, ¿seguimos? Sí ¿Paramos? No ¿Seguimos? Sí ¿Paramos? No Entonces si no paramos La fiesta sigue, sigue La fiesta sigue, sigue ¿Todo de la fiesta? Sigue, sigue Sigue, sigue De Peruviana a Peruvigues Para mi gente de Argentina A Colombia, para Chile Vengo chacando, aquí está suavecito Vaya, si lo quiso Dios Y fue picado el amor Para que sí, 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 sí Quiero que sí, 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 sí Sigue, sigue Caminando más Guarachando más Caminando más Guarachando más Ahí va a ir el Señor Bueno Lo que está aquí abajo Va para ser Chac, chac, chac Usted dice Bien bajito, por favor Usted también Bueno Yo quisiera saber Bajito ¿Cuál es el mejor ron de Colombia? ¿El mejor ron de Colombia cuál es? Santa Fe Juan ¿Cuál es? Ron Gandas Ron Gandas ¿Ese es el mejor ron, sí o no? Bueno, en Cuba, en la Banacruz En la Banacruz, en Cuba Lo importante es que En una fiesta En una fiesta tú sabes bailar Tú sabes disfrutar Pero cuando el carro Comienza a fallar Mira Comienza a fallar Le hace falta gasolina Y hace falta gasolina Puede sacar los gabines Así que vamos a decir así Barba Ay, ay, ay La botella de ron Busquemos una botella Veracruz Que la ron más se volvó Ay, ay, ay La botella de ron Recuerda que vengo de mi Cuba Con mi pipi Y tú no tienes bococón Ay, ay, ay La botella de ron Yo voy a seguir mi ron En la banacruz Hasta que se seque el malecón Ay, ay, ay La botella de ron Yo voy a seguir mi ron En la banacruz Hasta que se seque el malecón Ay, ay, ay La botella de ron Busquemos una botella de ron Caramelo con bococón Ay, ay, ay La botella de ron Y con pie de la sienta Estudiado de ron Caminando Caminando Ahora, ¿cuánto ven? Vamos Miren, me lo encuentro Chau, 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 chau Chau, 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 chau Cuareciendo Hola, 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 hola Oye, cariño Chau, 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 chau No hay que llorar Recuerda no trae Pómatele bien se Jenga bien en su vida No pasara solo A los estados de ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señores, estamos bien, estamos bien Vamos a igual decir El don avise Atención Yo lo que traigo es salsa ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Qué es lo que yo traigo? Yo lo que traigo es salsa Déjame la clave, no hay olquiano solo Yo lo que traigo es salsa ¿Qué es lo que traigo? Y yo te voy a botar Salsito de anabuela para ponerte a gozar Señores Son de almendra, guayabalú Eso es lo que traigo yo Porque cómo va Es salsa, buena palosa Yo lo que traigo es salsa ¿Qué es lo que traigo yo? Yo lo que traigo es salsa ¿Qué cosa? Ahora, bueno, bueno Suavecito Lo que traigo es salsa Son tres que hay salsa Yo traigo salsita Salsita Esto dice, mira Salsa, salsita Que lo que traigo es salsa, dice Salsita con la romita Ay, mira cómo sube, cómo baja la bolita ¿Qué dice? Salsa, salsita Ay, pa' Colombia la linda Vuelva allí Salsa, salsita Salsa, salsita Salsa, salsita Báñalo Bien, vamos, vamos, vamos Báñalo Ahora sí Así, gringalo Eso Ahí Y esto se acabó ¡Zul! Adiós, Colombia Adiós, Bogotá Buenas noches Lo queremos Muchísimas gracias, Bogotá Adiós Gracias 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 ¡Gracias!